Muchas gracias por estar acá, pues estamos aquí con el equipo que ha estado al frente acá en el departamento de Cortés en esta pandemia en el cual ya llevamos más de un año en esta lucha. De igual forma, antes que todo para iniciar, es pedirle a la población el acuerdo. Que aunque estemos vacunados, necesitamos concluir el proceso de vacunación con una segunda entonces. Hemos visto de que el COVID está mucho más agresivo, sin embargo estamos viendo que el hospital Mario Catalino Rivas tiene la unidad de cuidados intensivos a su máxima capacidad. De igual forma, estamos viendo que hay un número mayor de ingresos en los hospitales en este fin de semana. Por lo tanto, necesitamos aplicar la segunda dosis. Y aquí le pido a los medios de comunicación, el apoyo, porque la población anda confundida. Decirles que la segunda dosis que se va a aplicar en esta semana es la vacuna de AstraZeneca. Y a todos se les dio un carnet de vacunación. Es este el carnet de vacunación en el cual nosotros tenemos aquí. ¿Cuál es el requisito para aplicarse la segunda dosis? Tener su carnet de vacunación y que sea la fecha correspondiente. Y cuál es la fecha correspondiente para la población a la cual le pido que revisen todos su carnet de vacunación. Esta persona, este carnet de vacunación se vacunó el 10 de mayo. Por lo tanto, la vacuna de AstraZeneca nos da un periodo para aplicar la segunda dosis de 60 a 90 días. A todas las personas que se vacunaron con la vacuna de AstraZeneca se les puso la cita para 60 días. No es que la vacuna se va a aplicar un día antes. No es que la vacuna porque mañana inicia es con fecha de 6 de julio, aplicación de la segunda dosis. Es que todos los que se vacunaron con AstraZeneca en mayo va a ser un solo día la vacunación que todos tienen que írsela a poner mañana 6 de julio, sino que la parte posterior de su carnet dice la fecha. Y esa fecha puede caer un sábado, pero la vacuna se la puede aplicar un lunes, un martes, un miércoles o un jueves. Esta vacuna de AstraZeneca, como les digo, tiene un periodo hasta de 12 días para poder aplicarse la vacunación. Así que decirle a la población que revise su carnet de vacunación, que en la parte posterior, en aquí grafito, dice la cita. Esta persona que se vacunó el día 10 de mayo, acá dice en grafito, donde dice cita, que no está todavía lleno de carnet, dice 10 de julio. Eso quiere decir que el 10 de julio puede irse a vacunar y tiene hasta el 10 de agosto. No es que todos mañana se van a ir a vacunar. Mañana, 6 de julio, el que le corresponde irse a vacunar el 6 de julio, que se vacunó el 6 de mayo. Todo esto es para evitar un atropello que realmente se puede tener unos con otros, con esto de la cita. Y pedirle a la población de que no hay necesidad de que se traslade de un municipio a otro. En todos los municipios va a iniciar la vacunación de la segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca. No solo va a ser en San Pedro Sula, no solo va a ser en Soloma, en todos los municipios porque a nivel nacional se distribuyeron más de 160 mil para segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Nadie se va a quedar sin su vacuna de AstraZeneca para segunda dosis. Todas esas dosis están aseguradas. Decirle a la población que no piensen de que mañana se va a terminar la vacuna de AstraZeneca para segunda dosis, sino que prácticamente todo este mes va a ser para aplicar lo que es esta segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Recordarles que de igual forma está pendiente la fecha en que se le va a convocar para aplicarse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Pero sí es importante hablarles en este momento de la vacuna de AstraZeneca. El trabajo que ha venido haciendo el personal de salud ha sido un trabajo bastante grande. No debo de reconocer que han sido la vacuna de la vacuna de AstraZeneca. No debo de reconocer que la vacuna de AstraZeneca. No debo de reconocer que ustedes tengan la oportunidad de llegar a vacunarse. Y que es importante completar todo el proceso de vacunación porque aún personas ya vacunadas por la primera dosis están ingresadas en los hospitales. necesitamos completar ese proceso de vacunación. Sin embargo, San Pedro Sula estará habilitando más centros de vacunación. Y acá quiero reconocer el trabajo que el señor alcalde Armando Calidorio está haciendo el apoyo a la región metropolitana de San Pedro Sula para poder tener el centro de vacunación más grande que el país. Va a tener que va a ser el gimnasio olímpico con los estándares necesarios para que se pueda atender el mayor número de personas en el menos tiempo posible. La doctora Lézca le va a estar dando el calendario de vacunación y en el cual el señor alcalde está apoyando, continúa apoyando desde un inicio que lo ha hecho con esta pandemia, con esa unidad hospitalaria de 69 camas, en el cual en este momento tiene siete pacientes ingresados y hoy en día también el señor alcalde a pesar que ha estado también apoyando con los tres móviles en aquella brigada que ha sido desplazado a los barrios y colonias. Dice presente con este centro de vacunación diseñado especialmente para poder aplicar la vacuna contra la COVID-19, en el cual mañana estaremos junto a él a las ocho de la mañana para dar inicio a la extensión de esta quinta jornada de vacunación con todos los estándares que realmente requiere un centro de vacunación. Al departamento de Cortés ingresaron más de ciento doce mil vacunas de Moderna, las cuales van a ser aplicadas como primeras dosis. De igual forma se ha asegurado la segunda dosis, ya el gobierno de la república ha venido trabajando en eso para asegurarle la segunda dosis a la población. De ese uno punto cinco millón que entró al país se vacunarán sietecientos cincuenta mil hondureños y dentro de eso más de ciento doce mil del departamento de Cortés serán beneficiados con la vacuna moderna como primera dosis. Se está dando la cita para veintiocho días porque ya se tiene lo que es la segunda dosis. De junio al tres de julio, donde nosotros podemos ver en esta semana de que se procesaron mil doscientas cuarenta y cuatro muestras para tener una positividad de un veinticuatro por ciento. Si bien vemos nosotros, nos mantenemos en estos rangos de los veinte a partir de la semana número diez, pero esto no quiere decir de que la epidemia ya ha pasado. Le pido a la población que continúe con el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardando la distancia de persona a persona y que no nos confiemos. Estamos viendo que el COVID diecinueve está mucho más agresivo, estamos viendo los escenarios que están viviendo otras ciudades similadas a San Pedro Sula, por lo tanto es necesario implementar con mayor agresividad lo que son las medidas de bioseguridad. ¿Y cómo ha sido el comportamiento? Vemos cómo a nivel nacional se tiene un incremento de pacientes ingresados. Solo en la semana número veinticinco a la veintiséis, más de cien pacientes a nivel nacional es el incremento de ingresos del promedio diario que se tiene de pacientes. De novecientos dieciséis pasados a mil dos pacientes ingresados por COVID diecinueve. Los muertos que estamos hablando, que lamentablemente están falleciendo un promedio de dos personas por hora a consecuencia de la COVID diecinueve. En la semana número veintiséis se tuvo ciento cincuenta y cuatro personas que fallecieron en consecuencia de la COVID diecinueve. Seiscientos diez personas que ingresaron por COVID diecinueve. Pasemos a la próxima. ¿Cómo ha sido el comportamiento en el hospital? Leonardo Martínez, que tiene un promedio de cuarenta y dos pacientes. Vemos que la semana pasada teníamos un promedio de treinta y siete pacientes. Seis pacientes que lamentablemente fallecieron por COVID diecinueve. Pasemos a la próxima diapositiva. ¿Cómo ha sido en el hospital de Don Catalino Rivas? Cuarenta y cuatro pacientes de promedio diario ha ido en aumento. Esta ha sido la semana que más pacientes se ha tenido hace diez semanas atrás. De la cantidad de pacientes. Quince pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Es la semana que más pacientes se ha tenido diario en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital Mario Cazanino Rivas. Lamentablemente, diecisiete personas fallecieron a consecuencia de COVID diecinueve. ¿Cómo amanecieron los hospitales el día de hoy? Veintisiete pacientes en el hospital del Progreso. Cero fallecidos, una alta. Hospital de Puerto Cortés, dieciséis pacientes, cero fallecidos. ¿Qué me haces? Cero altas. El hospital Leonardo Martínez, treinta y nueve pacientes. Está grabando. Dos fallecidos, cero altas. El hospital Mario Cazanino Rivas, cuarenta y seis pacientes. Tres fallecidos, cero altas. Diecinueve pacientes en la unidad de cuidados intensivos.